No me mires 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 Déjalo ya No he dormido nada hasta la noche Y tengo una cara que no puedes mirar Porque te vas a horrorizar Mira ahora Mira ahora Mira ahora Mira ahora Mira ahora Puedes mirar Que ya me he puesto el maquillaje Y si ves mi imagen te vas a alucinar Y me vas a querer besar Sombra aquí Sombra ya Maquillate Maquillate Un espejo de cristal Y mírate Y mírate Sombra aquí Y sombra ya Maquillate Maquillate Un espejo de cristal Y mírate Y mírate Sombra aquí Y sombra ya Maquillate Maquillate Un espejo de cristal Y sírate Y mírate Sombra aquí Y sombra ya Y sombra ya Sombra aquí Y sombra ya Sombra aquí Maquillate Maquillate Un espejo de cristal Y sírate Y mírate Sombra aquí Y sombra ya Maquillate Maquillate Un espejo de cristal Y sírate Y mírate Un espejo de cristal Sombra aquí Y sombra ya